¿Cómo podemos hablar de Tesla de manera objetiva sin hablar de lo que genera también Elon Musk como un rockstar, como una persona súper mediática? Nos vamos a enfocar en los números de esta interesante compañía, una empresa que no está en mi portafolio, nunca lo ha estado y me encantaría que algún día esté, pero el mercado está siendo muy, muy, muy exigente con Tesla, muy exigente. Y nos vamos a los números, creo que fue un gran trimestre, creo que fue un gran trimestre para Tesla, sin embargo no cumplieron con las expectativas del mercado. Y a ver, nosotros hemos hecho varios videos de Tesla, hemos analizado esta empresa un montón de veces y sabemos, siempre recalcamos lo mismo, está tan alto el precio y estuvo tan alto el precio por harto tiempo. La única forma de justificar esos precios era con crecimientos gigantescos, estamos hablando de crecimientos de 60, 70% y 80% a veces, cosas que no son sostenibles. A pesar de eso, Tesla creció un 56%, un 56%, entonces no es que sea tan loco pensar en crecimientos de 60, 70%, solo que no le alcanzó nomás. Creció un 56%, no cumplió las expectativas del mercado, pero con respecto a las ganancias, sí le fue bastante bien. Aquí tenemos las ventas, crecieron prácticamente 55% en todo lo que tiene que ver con automóviles, un 39% en lo que tiene que ver con la generación de energía. Este segmento a mí me tinca, mira, no está a la altura evidentemente de lo que es la fabricación y la venta de autos, pero esta es la parte que a mí me da más curiosidad y me genera más interés de cara al futuro. Los servicios y otros, que prácticamente es la reparación, también creció un 84%. Crecimientos envidiables, ¿o no? ¿Qué empresa está creciendo a estas tasas? ¿Qué empresa, sinceramente? ¿Qué empresa está creciendo a estos números? Si vemos la historia un poquito, para ver cómo crece el margen bruto por segmento, el de automóvil viene creciendo bacán, está sobre un 25%, que le baja el promedio la generación de energía y los servicios técnicos y la aseguradora. Pero ya está en margen positivo y eso es muy bueno. Todas las líneas de negocio de Tesla están con margen positivo. Cuando vemos las ventas, aquí vemos un despegue, pero espectacular, ¿o no? Cuando todos pensábamos en el trimestre pasado, cuando cayeron las acciones, que el crecimiento de las ventas ya había llegado hasta ahí. Mentira. ¡Pum! Se pegó un salto no menor, ¿verdad? Y aquí está lo del margen acumulado que veíamos, que está prácticamente en un 25%. Miren el margen operativo y el margen neto. Esta tendencia, a mí me da lo mismo que aquí se haya mantenido con respecto al trimestre anterior y que haya bajado con respecto a marzo. Esto es una bestia. Es una bestia, de verdad. ¿Seguirá subiendo esta tendencia? Quizás ya llegó a su madurez. Está sujeto a las capacidades productivas también. Se supone que, a medida que pasa el tiempo, los rendimientos empiezan a generarse economías de escala, ¿verdad? Y debiese ir aumentando los márgenes, pero no lo sabemos. Recuerden que dos de las fábricas más importantes de Tesla, la que está en Shanghai y la que está en Berlín, la de Shanghai no sabemos si está en problema y no sabemos si va a estar en problema más adelante por razones políticas. Y la de Berlín sabemos en qué situación está Europa con la energía, que es justamente lo que más necesitáis para producir los vehículos. Así que está por ver qué es lo que va a pasar con los márgenes, específicamente por esas dos plantas que tiene Tesla. Desde el cierre de 2021 que Tesla se está bañando en plata. En serio. O sea, aquí hay una generación de efectivo notable. Notable, 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 notable. Con una tendencia que es súper alcista. Es espectacular, sinceramente. Es espectacular lo que está logrando. Insisto, ¿por qué no sube y no revienta en bolsa? Porque eso pasó hace tres años atrás. Hace tres años reventó y se empiezan a descontar todos los... Ya se comieron. Se comieron todo el crecimiento de Tesla cuando se pegó ese salto gigantesco en pandemia. Y ahora lo que hace el mercado va a empezar a cobrar y decir como ya, po. Yo ya te estoy valorando ahora, te muéstrame. Eso es lo que está pasando con Tesla. Y insisto, ante una baja ínfima o una falla en resultado, eso se castiga. Y es lamentable porque no podemos gozar en el presente ahora de estos buenos números de Tesla. Que son números realmente extraordinarios. Estos crecimientos, estas tendencias. Espectacular. Espectacular. Veamos cómo está comparado con la deuda. Dijimos que Tesla a partir del año 2021 se empezó a bañar en plata, ¿no es cierto? Miren la caja, cómo empezó a subir. La deuda también subía. Obvio, había que financiar cosas, había que financiar fábricas. Llega un punto de inflexión en donde Tesla genera tanta caja. Que empieza a bajar, pero porque empieza a pagar deuda. Empieza a pagar deuda, empieza a pagar deuda, empieza a pagar deuda, empieza a pagar deuda. Y hoy día la deuda de Tesla está por los 3.500 millones de dólares. Y la caja está en más de 20.000 millones de dólares. ¿Qué pasa si dejamos todo igual? Si Tesla sigue construyendo, fabricando vehículos sin aumentar ni siquiera sus plantas. La deuda se va a eliminar por completo y va a empezar a generar plata. Plata, plata. Se van a empezar a bañar en billetes, literalmente. Los van a poner en los baños para los empleados para que empiecen a limpiarse en el baño. Esto es muy bueno. Esta imagen, esta convergencia que hay aquí, esta divergencia, perdón, que hay entre la deuda y la generación de efectivo. ¿Qué empresa no quisiera eso? ¿Qué empresa no quisiera eso? Fíjese la cobertura de intereses, cómo se dispara más de 70 veces. Cómo el leverage, es decir, el equity con respecto a la deuda, a los pasivos más bien, cómo ha venido bajando y hasta en menos de uno. Yo creo que aquí se va a quedar. Yo creo que esto se va a mantener estabilizado en menos de una vez. Y la cobertura de interés, aquí ya puede ser cualquier cosa. Aquí no hay problema de deuda, como ustedes podrán ver. Simplemente hay problema de qué hacemos con tanto efectivo. Evidentemente van a tener que seguir invirtiendo. Seguramente van a seguir aumentando las líneas productivas en cada una de las fábricas. Porque recordemos que hay desafíos todavía para Tesla. Lamentablemente no tenemos, a pesar de que tienen mucho efectivo, no tenemos ni recompras de acciones, ni tampoco tenemos dividendos. Y no creo que estén muy interesados en hacer ninguna de estas dos cosas. Porque todo el efectivo que están acumulando y que tienen ahí en caja, me imagino que tiene un destino mucho más estratégico y para solventar obviamente el crecimiento. Y para eso tienen que poner Lucas en el suelo. Perdón, en la mesa, no en el suelo. ¿Qué fue lo que dijeron? Primero plantean aumentar la capacidad de fabricación lo más rápido posible. ¿Qué significa eso? En un horizonte de varios años, y aquí es cuando el blabla y el carisma de cierto personaje empieza a salir. En un horizonte de varios años, ¿qué son varios años? ¿Son dos? ¿Es un par de años? ¿Son tres? ¿Son cuatro? ¿Son cinco? No sé. Pero ¿para qué te vayas a casar con un número? Solamente digamos que en algún momento van a llegar a un crecimiento anual promedio de 50% en las entregas de vehículos. Interesante, ¿no? Lo están prometiendo. Insisto, si esto no lo cumplen, si esto no lo cumplen en varios años, no sabemos cuántos años, esto va a ser muy castigado. Muy castigado. Pero lo están prometiendo. Tienen suficiente liquidez, no me digas, para financiar todo el roadmap de productos, además de los planes de expansión, de capacidad a largo plazo y otros gastos. Esos otros gastos deben ser evidentemente todos los juguetes, robots, humanoides, androides, como les quieran decir. Continúan ejecutando innovaciones para reducir el costo de fabricación y las operaciones. Esto lo habíamos conversado una vez. Hoy día para fabricar un auto necesitáis como 320 piezas distintas. Entonces lo que estaban viendo es cómo innovar para que la fabricación sea un ensamblaje casi como un auto de juguete. El tema es que si lo choca ahí va a ser más costoso, yo creo, poder reparar un auto. Porque cada pieza abarca más partes del auto. Como que cada choque va a terminar siendo como una pérdida total, yo creo. Pero bueno, están innovando no solamente para que, me imagino, que más robots sean los que fabrican los autos en vez de personas, lo que evidentemente baja los costos a largo plazo. Quizás que otras innovaciones salgan por ahí de la mano de Elon. ¿Qué más? Avanza la construcción del Cybertruck, que actualmente está planificada para la planta en Texas, en Estados Unidos, pero posterior a la producción del Model Y en esa misma planta. Recuerden que el Model Y se está produciendo principalmente en California, que está acá. Se está produciendo en Chiang Kai, en Berlín, pero a poca escala todavía, y en Texas todavía está a baja escala. Entonces cuando terminen, cuando nivelen, cuando lleguen, me imagino que a unos 500.000 unidades al año, me imagino que ahí van a decir, ok, partamos con el Cybertruck. La fase inicial de entregas, de entregas, no de fabricación, de entregas del Tesla Semi, que es el famoso camión que les decía antes, está programada para diciembre de este año. O sea, en menos de dos meses deberíamos empezar a ver los primeros Tesla Semi por las carreteras de... Bueno, no los vamos a ver, a menos que hayamos a Estados Unidos. Pero deberíamos empezar a ver primeras reviews o primeras impresiones de este tipo de vehículo. Bueno, y para qué hablar del Roadster y los Robotaxi que todavía están ahí en desarrollo. Dado eso, no tiraron guidance, no tiraron guidance. Sin embargo, si nosotros tomamos las ventas de diciembre del año pasado, y las aumentamos un poquito para simular más o menos cuánto irán a vender durante este año 2022, Tesla debería crecer este año un 50%. Un 50% que es más bajo que el 80% que era necesario para justificar el precio cuando Tesla estaba en su máximo histórico. Cuando Tesla estaba en su máximo histórico, había que crecer 80% todos los años para poder justificar ese precio. Evidentemente eso no ocurrió. No va a ocurrir este año tampoco. No sabemos los años más para adelante, pero en el corto plazo por lo menos no va a ocurrir. Y bueno, y de aquí ya podemos jugar con distintos escenarios. Yo aquí me fui por escenarios súper sencillos de, ok, sigamos creciendo al 50%, ya que me están prometiendo que las entregas van a crecer a un 50%. ¿Por qué no? Un escenario inicial de crecimiento a 50%. Ya después tenemos uno a 60% y uno más bajito a 40% donde podemos ver cómo varían los precios, cómo debiese ser el ancho de banda a la hora de evaluar Tesla con estos números, insisto. Eso está por ver. Pero estos son los anchos de banda más o menos por los que debiese andar para poder tomar alguna decisión hoy día, insisto. Si llegase a ver alguna capitulación importante, creo que sería súper, súper, súper atractivo entrar a Tesla con una caída fuerte. Creo que sería súper, súper atractivo. Yo tengo mucha fe en el futuro de esta empresa, mucha fe. Lo que no tengo tanta fe es que es las tasas de crecimiento y en verdad era una locura. Era una locura. Pero bueno, todo es posible, todo es posible en el mundo de Elon y que no les extrañe que lo logren, que no les extrañe. Así que, oye, eso. Les agradezco un montón la presencia, que me hayan acompañado y nos vemos mañana, ¿vale? Que estén súper, súper, súper bien. Cuídense. Chau, chau.